Música Estamos haciendo un taller de escucha de satélites. Se trata de dos días de actividades teóricas y prácticas, donde empezamos discutiendo un poco qué es un satélite, cuáles son sus funciones, órbitas. Porque los satélites están en frecuencia de diferencia. Entonces... Vamos a escuchar los satélites con unas antenas muy simples de hacer. Lo que hacemos es mirar los modelos de antenas y construir uno para escuchar un satélite específico que nosotros los estudios le llamamos satélite bolinha porque es un satélite que se utiliza mucho de manera ilegal para charlar. Hay gente que se pone en este satélite para conversar, no más. Y a cualquier momento podemos escuchar lo que esta gente está conversando. Pero hay también satélites llamadores que pasan muchas veces al día y podemos escuchar las señales de telemetría que envían a la Tierra. A veces hay unos que envían fotos. Lo que vamos a escuchar depende un poco de qué satélites van a pasar hoy por acá. También vamos a aprender cómo ubicar los satélites porque son antenas direccionales. Tenemos que apuntar muchas veces para dónde están los satélites. Entonces hay aplicativos para hacerlo. Y luego salimos ahí a apuntarnos a nuestras antenas e intentar ver qué sonidos nos envían los satélites. En este momento vamos a escuchar los satélites que transmiten voz, como este boliño y otros satélites llamadores. Y también vamos a escuchar los ruidos que son datos, pero sin decodificarlos. El satélite, más allá de un aparato para comunicación o vigilancia o lo que sea, también sirve como un dispositivo poético porque está ahí como al borde de nuestra civilización. O sea, hasta el cinturón de satélites hemos podido colonizar. Y también, además de unir el planeta en una red global, también nos enlaza a lo más allá. Como hay satélites que observan las estrellas, que hacen telescopios y cosas así.